El gobierno del estado de Nuevo León se resiste a transferir la policía ministerial a la nueva Fiscalía General, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Luego de que el pasado viernes 9 de marzo del presente año entró en vigor la nueva dependencia que reemplaza la Procuraduría de Justicia, el gobernador interino Manuel González Flores aseguró que pelearán en los tribunales federales el permanecer con el control de los agentes ministeriales. El mandatario indicó que buscarán combatir este nuevo esquema porque consideran que la policía ministerial es parte del estado a quien le corresponde la Procuración de Justicia. Abundó que el poder de coerción, que significa detener, perseguir o cuidar el orden, le corresponde al estado como un ente que está compuesto por un territorio, una población y una ley. También dijo que espera a que tengan éxito en el recurso que presentarán en breve ante los tribunales federales. Cae prizar que en esta semana, el pasado jueves 15 de marzo, Esteban Alejandro Cantú Montes fue designado como nuevo director general de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.